Oye, ¿estos hay de...? ¿Dónde estarían ahí? Hay que sacarlas y hacernos las botas. Oye... Y... 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 Desde otro lado. Y... Y mira, ¿quién es este...? A ver... A ver, en la mano... Ahora… Ahora, ya, te vamos, que estás... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.